Ahora me suelviendo la secará Quiero hablar por siempre a ti en mis labios Es el sabor sanado de nuestro Dios Voy a viajar en un mundo que no conozco Que se llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en tu metisa Siendo el aviso el viento la secará El sol y el invierno muy temprano se mirará Tú no estarás, tú no estarás La noche ya desciende consumando frío sobre mí ¡Ay, qué frío da! ¡Ay, qué frío da! Bastarían tus caricias para darme la alegría Y entonces yo te amaré Lo que es la vida sin un amor Es como un árbol que sus hojas no da más Y llega el viento El cielo ahora está azul para los dos Así, mojada como estás Me gustas mucho